Roberto Palazuelos está creando mucha polémica y es que le preguntaron nuevamente por Andrés García y mejor no lo hubieran hecho porque parece que ya lo anda mandando a la tumba, Diosito santo. Y es que el actor fue abordado en el aeropuerto y de lo único que le preguntan es que si qué opina de la actitud del señor Andrés porque no quiere ver ni en pintura a sus hijos y que a él tampoco. Y de todo lo que ha despotricado en su contra por lo que el diamante negro sorprendió con su respuesta pues dijo que por favor ya dejen a Andrés García para que pueda irse en paz. ¿Acaso ya lo estará mandando al más allá? Tienen que dejarlo que se vaya en paz ya no con tanto chisme. Ya más calmado Palazuelos dijo lo mucho que estima y quiere a Andrés García que todo lo que piensa de él no es cierto porque le llenaron la cabeza de puras mentiras. Y le mandó un mensajito a la esposa del actor que por favor ya no lo ande exponiendo por la forma en la que se encuentra todo enfermo y que lo respete más como dando a entender que si tanto lo quiere no ande lucrando con Andrés. Le puedo decir que lo quiero mucho que le llenaron la cabeza de tonterías que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien a lo mejor quién sabe para qué cuestión y le pido a quien esté a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado y demás porque él es una leyenda de México y es una persona que la gente lo tiene así y se tiene que quedar con esa imagen de él así. Andrés García está enojado con medio mundo, sus hijos, Roberto Palazuelos y de todos los que se acuerda pero con el diamante negro está muy molesto porque dice que este se aprovechó de él y quería colgarse de su fama y que por eso siempre no lo va a heredar hasta que lo retó a agarrarse y enfrentarse en una plaza algo que no aceptó Palazuelos y simplemente dijo que él no estaba para esas payasadas porque es un abogado, empresario y hombre de familia. Andrés García señala que siente que está viviendo los últimos días de su vida debido a que ha recaído varias veces en el hospital por la cirrosis que padece. Marisol Camacho, La Chismosa La Chismosa Gracias por ver el video.